Muy buenos días y muchas gracias por su presencia aquí esta mañana, donde hemos tenido una nueva reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León, donde hemos acordado una serie de expedientes cuya documentación tienen ya ustedes acceso y que paso a resumir, aunque sea muy brevemente. En primer lugar, hemos aprobado un decreto por el que regulamos la producción y gestión sostenible de residuos de construcción y demolición en Castilla y León. Se trata de impulsar la economía circular, crear una nueva economía, nuevas actividades, nuevo tejido productivo, nuevo empleo en torno a la economía circular y, en este caso, a todo lo que tiene que ver en los procesos de construcción, a la separación y reutilización de materiales. En definitiva, de lo que estamos hablando es, en primer lugar, de crear una nueva economía, la economía circular, medidas para lograr una producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición, asegurando la separación en obra de las distintas fracciones de residuos generadas. Y, en segundo lugar, y muy importante, el uso eficiente de estos recursos en el propio sector de la construcción, mediante la obligación de que sean utilizados estos áridos reciclados en la obra pública de la Administración de la Comunidad de Castillo. Tengo que señalarles que Castillo es la segunda Comunidad Autónoma de España en aprobar un decreto de estas características de fomento de la economía circular en torno a la gestión sostenible de recursos de construcción y demolición, justo después de la aprobada por el País Vasco, que fue la primera que se aprobó. La segunda es la aprobada en la Comunidad de Castillo y León. Quizá una de las principales aportaciones de este decreto es la obligación, como les he dicho, de utilizar los áridos reciclados procedentes de las plantas autorizadas de reciclaje en las obras públicas de la Administración de la Comunidad de Castillo y León. Y estos porcentajes de utilización fluctúan entre un 10% en las obras de urbanización, conducciones, obras asociadas a redes de telecomunicación o redes de abastecimiento y llanamiento, así como construcción de carreteras, y el 2% en obras nuevas de edificación. En definitiva, saben ustedes que todo el proceso de residuos de construcción lleva una separación en la fuente. Esto se destina a una planta de reciclaje y se impulsa la reutilización de estos residuos en nuevos procesos de construcción. Genera actividad y empleo a través de la economía sostenible, pero también facilita la utilización de estos recursos entre un 10% para algunas actividades que pueden incluir las carreteras. Las carreteras tendrán que tener al menos la utilización de un 10% de recursos procedentes de fuentes reciclables o las propias actividades de edificación de obra nueva, que al menos será el 2%. Como les he dicho, esta es la segunda Comunidad Autónoma de España en aprobar una norma de estas características. En los asuntos que tienen que ver con la Consejería de Economía y Hacienda, en primer lugar, señalarles que se autoriza la contratación y el acceso a esta fuente de compras centralizadas por parte de las consejerías en el suministro eléctrico basado en un nuevo acuerdo marco que ha formalizado la Administración autonómica y que va a permitir reducir el coste de la energía eléctrica que utiliza la Administración autonómica en todos los centros de trabajo, incluidos los centros asociados a los asociados públicos. Las actuales condiciones del coste de la energía y, además, la posibilidad de acceder a una oferta por parte de las empresas aconsejaban ir a este mecanismo que se ha creado, que es un acuerdo marco de compras, y acceder a sí mismo a través de esa compra del mecanismo a través de ciertas consejerías. Nos va a permitir que el nuevo contrato, que tiene una duración hasta el año 26, tenga un coste de 103,5 millones de euros en términos de energía eléctrica, lo que nos va a permitir un ahorro de 44 millones de euros al coste actual de la energía sobre el coste del modelo precedente y que nos va a permitir, por tanto, que estos recursos puedan ser destinados a otras finalidades. 44 millones de ahorro en estos años, entre el 2003 y el 2026. El consumo eléctrico previsto por parte de la Junta de Castilla y León es de 749 gigavatios en este periodo y se atiende a 2.140 puntos de suministro, que incluye desde hospitales, centros de día de personas mayores, residencias de personas mayores, residencias de personas con discapacidad, centros de salud, colegios públicos y, así mismo, pues todo tipo de instalaciones de la Junta de Castilla y León en la prestación de los servicios. En total, un número de 2.140 puntos de acceso y un ahorro total de 44 millones de euros respecto del coste actual que tiene el servicio de energía que estaría disponible con carácter general. Señalarles que destinaremos, en el caso de la Junta de Castilla y León, más de dos millones de euros a dotar de suministro eléctrico mediante infraestructuras al Parque de Proveedores de la Automoción, que está ubicado en Valladolid. En concreto, hablamos de 2.092.000 euros, las obras de ejecución de la subestación que conecta distintas líneas subterráneas y áreas de alta tensión en el Parque de Proveedores de la Automoción en Valladolid. Este es un sector, el sector de la automoción, que representa el 22% del PIB industrial de Castilla y León y genera empleo para más de 30.000 personas. Estamos hablando de que las grandes plantas productoras de vehículos prefieren tener en las proximidades a los proveedores y, de esta forma, lo que estamos haciendo es dotar de instalaciones para la ubicación de proveedores del sector. Castilla y León es la comunidad autónoma de España, como saben ustedes, con mayor capacidad de producción de automóviles, pero también es la comunidad autónoma con mayor número de empresas vinculadas a la industria auxiliar de suministros del propio sector del automóvil. Nos permite avanzar en esta dirección. También hay un parque de proveedores en Valencia, en la zona de Villa Muriel, como también ustedes conocen. Destinaremos un millón de euros, en concreto un millón 193.000 euros, para las solas de climatización del edificio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora. Se financiará con fondos FEDER y va a modernizar todo el sistema de climatización. Va a permitir, por un lado, readecuar este sistema, renovar todos los modelos, mejorando la eficiencia energética, la propia instalación del mueble y contribuye al ahorro energético, a la protección del medioambiente y la sustentabilidad por reducción de emisiones de efecto invernadero. Saben ustedes que la fuente de ahorro energético en las instalaciones de edificios públicos de la Junta de Castilla y León lo estamos haciendo a través de tres vías, como ya anunciamos el año pasado con el documento que presentamos ante la crisis económica. Una primera vía es la instalación de fuentes de autoconsumo energético. Hemos traído bastantes expedientes de instalación de algunas fuentes de autoconsumo energético, bien por placas o bien por alguna fuente vinculada a la biomasa, que nos permite que estas fuentes sean fuentes renovables y, por tanto, hay un primer ahorro energético. Una segunda fuente es la propia eficiencia energética, que es de la que estamos hablando hoy aquí con este modelo en una importante instalación, pero también esa fuente es la que tiene que ver con el programa OPTE, que nos permite conocer en tiempo real el consumo y, por tanto, disponer de las mejores tarifas para cada ocasión. Y, por último, el acuerdo marco que les he comentado hoy, que supone un ahorro de 44 millones de euros. Por tanto, entre el acuerdo marco con un único contrato para todo el suministro eléctrico, el impulso del autoconsumo energético con fuentes renovables y la actuación de la eficiencia energética en los edificios públicos nos está permitiendo un importante ahorro en el caso de la Junta de Castilla y León, que nos permitirá destinarlo a otras finalidades diferentes de las de la gestión de este suministro. En el caso de la Consejería de Agricultura, 570.000 euros para el suministro y distribución de frutas y hortalizas en los centros escolares, más 190.000 euros para la contratación de suministro de leche. En total, 760.000 euros entre frutas, verduras y leche. De los 571.000 euros del programa de consumo de frutas y hortalizas, se está hablando de la adquisición de manzanas, peras, fresas, fresones, zanahorias, cuarta gama y tomates cherry. Nos dirigimos con esto a 654 centros educativos y un total de 145.000 alumnos. Se trata de conseguir una alimentación saludable entre la población infantil, creando hábitos alimenticios desde la infancia y la adolescencia, distribuyendo gratuitamente frutas y verduras para que forme parte de esta alimentación y del uso cotidiano de los jóvenes. Y en el caso de los productos lácteos, 190.000 euros para el programa escolar de consumo de leche y productos lácteos. Durante este curso, se trata de disponer de diferentes tipos de envase para un total de 111.000 alumnos en 538 centros educativos. 200.000 euros es lo que se destina al desarrollo de la aplicación para la gestión del cuaderno de explotación de la campaña 2023. Se trata de adaptar este instrumento a las especificaciones de procedimientos de gestión de la campaña de acuerdo con las nuevas funcionalidades que se prevé con los fondos europeos. Esa es una herramienta fundamental para integrar diversa documentación que exige la Unión Europea para recibir ayudas de la PAC. Especialmente integra la gestión de plagas, el uso de fitosanitarios en la explotación y contribuye en gran medida al cumplimiento de los requisitos de ecocondicionalidad que exige la normativa de la PAC, la vigente en este momento hasta el año 2027 y, por tanto, toda esta inversión en este cuaderno digital va a permitir hacer que el mismo esté disponible para agricultores y ganaderos y, por tanto, facilitar el cumplimiento de una exigencia europea para obtener fondos de la PAC. Se declara de utilidad pública y urgente ejecución la Constitución Parcelaria en diversas zonas de Palencia y Zamora con una inversión global de 5 millones de euros. Hablamos de un total de 5.600 hectáreas y un beneficio para 1.121 propietarios. En el caso de Palencia hablamos de los municipios de Santoyo, Boadilla del Camino y Fromista y, en el caso de Zamora, Palazuelo de Sayago. Por lo que respecta a Palencia la inversión es 4,8 millones de euros para 4.000 hectáreas y, en el caso de Zamora, casi 600.000 euros para un total de 1.800 hectáreas. Asimismo, se declara de utilidad pública y urgente ejecución la Constitución Parcelaria en Alcañiz, Zamora. En este caso, forma parte de un expediente desde el punto de vista de comunicación diferente del anterior porque está promovida por una agrupación de propietarios de régimen privado. El anterior es una inversión pública hecha por la Administración autonómica, de ahí que figura la inversión. Aquí lo que se trata es de promover, a través de una agrupación de propietarios de régimen privado, esta Constitución Parcelaria. Lógicamente, la autorización también se requiere por parte de la Administración porque se tocan propiedades. Aquí hablamos de 1.073 hectáreas y un total de 554 propietarios. Tienen ustedes toda la documentación disponible de cada una de estas cuestiones. Se sigue avanzando en la dotación de todo el equipamiento añadido para esta anualidad en relación con el riesgo de incendios. Saben ustedes que en los últimos tiempos hemos dado ya bastantes informaciones en materia de reforzar las medidas para incendios a través de nuevos recursos, nuevos personal, más instrumentos. Pero también recordarán ustedes que aquí se incorporaba el acuerdo en el marco del diálogo social que se formalizó con UGT, comisiones obreras y CEO de Castilla y León. Y también hay que recordar que aquí también se incorporó y citamos en su momento el nuevo decreto ley que ya fue convalidado por las Cortes de Castilla y León. En este caso hablamos de ocho nuevas cuadrillas de refuerzo contra incendios forestales en el momento nocturno, hasta completar el total de 16 cuadrillas que habíamos considerado. Hablamos de una inversión total de 2,6 millones de euros. Estas cuadrillas nocturnas van a trabajar ocho horas desde las diez de la noche hasta las seis de la madrugada del día siguiente. Son cinco cuadrillas más que en el ejercicio anterior. Dicho de otra manera, pasamos de once a dieciséis cuadrillas nocturnas. Se contratan ocho cuadrillas. De las ocho cuadrillas, tres son para dar continuidad a contratos que han vencido y que hay que hacer nuevos contratos para que el servicio siga existiendo. Y cinco son cuadrillas nuevas que hasta ahora no están disponibles. Por tanto, digamos que este nuevo grupo de ocho cuadrillas nos permite reponer tres que ya existían con un nuevo contrato que ya acaba de vencer y nos permite, a su vez, añadir cinco nuevas a las ya existentes que nos permite avanzar desde once cuadrillas nocturnas a un total de dieciséis. Estas contrataciones se aprobaron el 31 de marzo y lo que se hace por parte de la consejería es dar cuenta hoy al Consejo de Gobierno. Tienen ustedes todos los datos de las disponibles. Es muy importante esta idea de que se verán utilizadas en época nocturna porque durante el día se disponen de los medios, pero es verdad que la noche es un momento muy oportuno también para estabilizar los incendios, para proceder a la parimetración y para algún tipo de cuestiones que tienen ustedes en la documentación y que también nos parece especialmente interesante y relevante desde ese punto de vista. El esfuerzo de pasar de once a dieciséis pues nos permite prácticamente aumentar casi en un cincuenta por ciento los medios disponibles en estas circunstancias. Hay que decirles como información adicional, no, lo tenía antes de expediente, no, esto es lo que les señalaba respecto de este asunto, que efectivamente son cinco cuadrillas nuevas más las tres renovaciones que les he citado anteriormente. Llegan estas dieciséis cuadrillas a todas las provincias de Castilla y León. En el caso de medioambiente, dos millones de euros para financiar las acciones de asentamiento de población en la provincia de Soria. Dentro del plan Soria, conectada y saludable, que se aprobó, hay un conjunto de medidas que van dirigidas a actuaciones concretas y otras que son de colaboración con la Diputación Provincial para medidas conjuntas. Este es de segundo grupo. Lo que hace la Junta de Castilla y León durante toda la vigente del plan es poner dos millones de euros cada año, que se juntan con los dos millones de euros que va a poner la Diputación Provincial para hacer una bolsa de cuatro millones de euros cada uno de los ejercicios. Como son siete ejercicios la vigente del plan, hablamos de veintiocho millones de euros entre las dos administraciones. Con estas medidas, la Diputación Provincial de Soria hace un conjunto de actuaciones por un importe de veintiocho millones de euros durante todo el periodo, cuatro millones cada uno de los años, en una comisión de seguimiento donde también participa la Junta de Castilla y León y es una dotación que nos permite reforzar las medidas que en el ámbito concreto de Soria se ponen en marcha. Ya saben ustedes que Soria es la única provincia de Castilla y León que tiene un nivel de densidad inferior a los 12,5 habitantes kilómetro cuadrado, que es el establecido por la Unión Europea no como de extrema despoblación, pero como sí situación de grave despoblación. No está por debajo de los ocho habitantes kilómetro cuadrado que tienen otras zonas europeas, pero sí por debajo de ese 12,5 y nos impulsó en momento a llevar a cabo este plan Soria, saludable y conectada y un conjunto de medidas que hoy ponemos de manifiesto en esta aportación económica que se junta, como les digo, a los dos millones que pondrá para la misma finalidad la Diputación de Soria para una bolsa común de cuatro millones de euros. Esto es plenamente compatible a su vez con el resto de las medidas que figuran en el plan Soria, saludable y conectada que presentamos en su momento y cuya ejecución sigue avanzando. 1,5 millones de euros para el seguimiento, control y inspección de ayudas incluidas en los programas de desarrollo rural, en este caso a través de medioambiente. Se tratan de los mecanismos técnicos para elaboración de los programas de justificación de los fondos procedentes del FEADER, en este caso los vinculados al ámbito del medioambiente, la cubierta vegetal, la protección frente a catástrofes naturales, mitigar los efectos del cambio climático, entre otros. Se incrementa y se mejora la superficie forestal arbolada a través de este mecanismo, compensando las pérdidas productivas por los incendios. A esta finalidad se destina todo este sistema de actualización. 1,2 millones de euros para el seguimiento y realización de medidas de gestión de la población del oso pardo y del urogallo cantábrico. Para ambas especies, las cantidades y los programas que tienen ustedes en la documentación para un total conjunto, como les digo, superior a 1,2 millones de euros. Tienen ustedes aquí como referencia las zonas de actuación para el oso pardo y también las zonas de actuación para el urogallo cantábrico. 900.000 euros son las subvenciones que estorgarán las diputaciones provinciales para el suministro de agua potable a zonas con escasez durante este año. En los últimos ejercicios hemos hecho un esfuerzo muy importante para ir mejorando el abastecimiento de agua a través de aguas superficiales, a través de mancomunidades, que nos ha permitido garantizar que el agua está disponible incluso en épocas de sequía y escasez como la que atravesamos. No obstante, todavía hay algunas localidades que se suministran a través de aguas subterráneas que pueden tener dificultades durante las épocas de más escasez y muy especialmente este año, que es especialmente problemático en ese sentido. Esta cantidad de 900.000 euros se unen a otra cantidad igual que pondrán las diputaciones provinciales por otro importe de idéntica cuantía. Total, 1,8 millones de euros para actuaciones de dotación de agua para poblaciones durante esta época que estamos atravesando. El 50% del coste corresponde a cada Administración, como he dicho anteriormente, y se podrá incluso actualizar esta cifra en función de las necesidades. Va a corresponder a 100.000 euros para cada una de las provincias de Castilla y León, para dar respuesta inmediata a episodios de desalzamiento de aguas, ocasionados por motivos sobrevenidos o por falta de caudal o también por las circunstancias de sequía que estamos atravesando. 625.000 euros para trabajos para la erradicación del nematodo de la madera del pino en Castilla y León, en este caso en Salamanca. Ya avanzando para el resto de consejerías, la Junta agiliza los trámites para evitar dilaciones en las obras del Centro de Salud de Segovia IV. Lo que hacemos es que, a través de este asunto y de mutuo acuerdo, se decide con la empresa adjudicataria resolver el contrato que estaba vigente. La empresa adjudicataria no está en condiciones de continuar la obra. El coste también que se ha disparado de algunos materiales hace inviable que sea así. Y lo que hacemos es agilizar todos los trámites para resolver el contrato y proceder a una nueva adjudicación y llevar a cabo la ejecución de esta obra sin más dilaciones en los términos en que estaban previstas las actuaciones. Se aprueban subvenciones al proyecto de Ciencia de la Salud de Castilla y León, que suman 375.000 euros, de los cuales 265.000 son para actividades de investigación en el ámbito de enfermedades raras y 40.000 euros para farmacovigilancia. Tienen ustedes toda la documentación relativa a estos expedientes. 360.000 euros para las universidades de Salamanca y Valladolid en el marco del Consejo Genético de Cáncer Hereditario de Castilla y León. Son 180.000 euros para cada una de estas dos universidades para financiar los gastos de estudios que se les remite desde las unidades de Consejo Genético del SACIL para determinar el riesgo oncológico hereditario de pacientes y usuarios. Son proyectos de investigación relativos a diversas mutaciones de genes que predisponen a determinadas familias o personas a cáncer hereditario, generalmente de mama, de ovario o colo rectal. En el año 2022, en el marco de este programa preventivo, se beneficiaron un total de 1.500 pacientes y familiares de este tipo de actuaciones de análisis genético de enfermedades de estas características. A la Universidad de Salamanca se le aportan 80.000 euros para la obtención de información que permita una adecuada caracterización de las aguas de captaciones, lo que va a facilitar la evaluación de los riesgos sanitarios y, si fuera necesario, de adopción de medidas por parte de los gestores de estos abastecimientos. La Junta destinará 37.000 euros para subvencionar actividades diversas de asociaciones de pacientes. 15.000 euros de asociaciones de pacientes o asociaciones de colectivos sociales. 15.000 euros para la fundación del secretariado gitano. 11.000 euros para la asociación celíaca de Castilla y León y 11.000 euros para la fundación castellana y leonesa de laringetomizados para colaborar en los fines que le están encomendados. La Junta financia el programa integral del médico enfermo, en este caso a través del Colegio de Médicos de Castilla y León. 30.000 euros de aportación para la mejora de todo lo que tiene que ver con los médicos que tienen algún tipo de enfermedad o patología que pueda estar asociada esencialmente a su profesión. Una subvención de 70.000 euros para modernizar el apoyo y atención sociosanitaria a los solicitantes de asilo en pisos y centros de la comunidad a través de Cruz Roja y a través de la asociación ACEN. A través de Cruz Roja la cifra es más alta, 46.000 euros y a través de ACEN hablamos de 23.000 euros para mejorar la vida de las personas que tienen estas dificultades de atención sociosanitaria. Estamos hablando de que se beneficiaron hasta el momento un total de 2.461 personas en el sistema de protección internacional. Y, finalmente, 465.000 euros al programa de educación inclusiva en centros concertados. Significar aquí que este programa se aplica en los centros públicos y con esta cantidad también se extiende el mismo a los centros concertados. Los centros públicos no exigen una subvención porque es, lógicamente, gestión directa por parte de la Junta de Castilla y León. El centro concertado sí. Lo que hacemos es esta cantidad a los centros concertados de la comunidad en el marco de este programa de educación inclusiva para este curso. Se trata de proveer recursos especializados para atender las diversidades del alumnado, impulsar la detección e intervención precoz y potenciar el papel central de las familias en las etapas iniciales del proceso educativo. Hay que tener en cuenta que ya se habían destinado 1,4 millones de euros, como les he dicho, a implantar estas actuaciones en los colegios públicos. Por tanto, 1,4 millones para los colegios públicos, 465.000 euros para los colegios concertados. Va encaminada, en definitiva, a prevenir la aparición de dificultades en el aprendizaje, incorporar el enfoque preventivo en la población infantil o detectar dificultades de aprendizaje en ese tipo de alumnado. Tienen ustedes la distribución para cada uno de los centros de estas cantidades. Y esto es básicamente los acuerdos que hemos formalizado hoy en el Consejo de Gobierno. Sí muy brevemente señalarles que hemos valorado también en el Consejo los datos del paro registrado relativo al mes de abril, que se han publicado hoy. Castilla y León ha visto bajar la cifra del paro registrado en el mes de abril y en la tendencia de los últimos meses. Y para el dato interanual, pues el dato es de disminución del desempleo. Pero es muy importante que esta bajada es mayor que la media española, tanto para el mes de abril como para el conjunto del ejercicio, que quizá es más importante en términos interanuales, comparando el mes de abril del año 22. Por tanto, hay una reducción del paro en Castilla y León. Esta reducción es mayor, tanto en términos mensuales como interanuales. En concreto, en términos interanuales, que es el que siempre tratamos de valorar en mayor medida, porque está exento de las circunstancias del período concreto, Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma donde más baja el paro registrado en el último año. No obstante lo cual, queremos recordar que todavía en Castilla y León tenemos 115.514 personas en paro. Son 115.500 personas con problemas que quieren trabajar, no pueden hacerlo y, por tanto, a pesar de que nuestros datos son mejores que los del conjunto nacional, no podemos estar satisfechos cuando hay un número tan elevado de personas que desean trabajar y no pueden hacerlo. Y, por tanto, nos marcan claramente la orientación del trabajo inmediato, del que quizás sea uno de los principales problemas y no el más importante de todo Castilla y León, que es el desempleo, la dificultad de acceder a un puesto de trabajo o incluso de aquellas personas que han accedido a un puesto de trabajo que no es el que más desean o quizás su nivel de retribución no es el que estaban buscando. Desde ese punto de vista, es un buen momento también para recordar nuestro compromiso con estas personas, el reconocimiento que tenemos hacia las mismas, saber que, aunque los datos se evolucionan de una forma positiva y en Castilla y León todavía mejor que en el conjunto nacional, no podemos perder de vista que hay una realidad de un problema serio y, mientras este problema subsista, nosotros no podemos, en modo alguno, dar un mensaje de tranquilidad, de despreocupación en torno a un asunto que es un problema muy importante de Castilla y León. Y, sin más, pues quedamos a la espera de sus preguntas, las que deseen formular sobre este tema o sobre cualquier otro. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Quería preguntarle, en primer lugar, por el tema de las barreras para los discapacitados en los colegios electorales, después de que PREDIF haya reclamado que, de cara al día 28, observan que quizá no hay una infraestructura adecuada en los colegios electorales donde se va a ejercer el derecho al voto. Esto, por un lado. Y, por otro lado, también quería preguntarle sobre el decreto que hoy aparece publicado en el BOCIL sobre el trabajo extra en los hospitales y centros de salud. No sé si esto se llama las peonadas. En fin, quería saber exactamente si tienen alguna previsión de profesionales que se vayan a apuntar a esta modalidad. Y también una duda sobre si esta excesiva carga de trabajo durante el día les preocupa que pueda repercutir a la hora de desarrollar las intervenciones quirúrgicas. No sé lo que nos pueda decir. Sobre el primero de los asuntos, saben ustedes que Castilla y León fue una de las primeras comunidades autónomas en tener una ley autonómica de eliminación de barreras. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy importante en la eliminación de las barreras de los edificios públicos cuya gestión corresponde a la Junta de Castilla y León. En la medida en que algunos de estos edificios de colegios electorales son gestionados por la Junta de Castilla y León, no como colegio electoral, sino como centro que realiza algún tipo de prestación y que durante la jornada electoral ha sido seleccionado para la actividad del colegio electoral, pues, lógicamente, podríamos mejorarlos. Pero yo creo que en lo que tiene que ver con la mayor parte de estos centros, que fundamentalmente acaban siendo, en lo que son de la Junta, colegios de educación, centros culturales, bibliotecas, que son gestionados por la Junta de Castilla y León, pues, yo creo que en la mayor parte de estos centros, que son de la Junta de Castilla y León, sí hemos procurado eliminar las barreras. Si en algunos existiera alguna dificultad y se nos comunica, pues, actuaríamos de lo más rápido posible. Otros muchos centros no son de la Junta de Castilla y León. Incluso hay centros de carácter privado, donde en función de la ubicación se selecciona ese área como colegio electoral. Algunos son centros de carácter municipal o son titularidad del Estado. La propia Administración del Estado en algunas provincias es también colegio electoral y, a veces, también los centros sociales de los ayuntamientos pueden ser colegios electorales. Yo creo que también el resto de instituciones hará un esfuerzo en ese sentido. Yo creo que si por parte de esta institución se nos remite cuáles son los colegios exactamente donde estas dificultades existen, podríamos hacer ese esfuerzo añadido de resolver estas dificultades. No siempre es sencillo, porque saben ustedes que nosotros, dentro de estas situaciones, llegamos a calificar un conjunto de centros educativos de carácter histórico, donde éramos muy conscientes que había una dificultad de eliminar las barreras de la forma más habitual y, a la vez, proteger del patrimonio histórico del centro, que es un legado. Yo sé de algunos de ellos que esto es así y han sido calificados como centros educativos de carácter y valor histórico y, lógicamente, ahí la intervención pública en eliminación de barreras es algo más complicado porque perjudica claramente a veces hasta a un bien que pudiera ser de interés cultural. Pero, a medida en que se nos comunique, haríamos el esfuerzo por eliminarlo. Sí, corresponde a la Junta de Castilla y León, que es nuestra competencia en lo que sea la Junta de Castilla y León, que son algunos de estos colegios electorales. Si son de otra competencia, pues, lógicamente, también podríamos actuar. Nosotros no somos los organizadores de esta jornada electoral. Tampoco definimos cuáles son los centros donde estas se celebran, pero sí que es cierto que, en la medida en que podamos ayudar, lo haríamos. Y, en la medida en que también sabemos que parte de los colegios electorales son centros de la Junta de Castilla y León, pues, hacemos el esfuerzo todos los días, no solo por la jornada electoral, de eliminar las barreras. El segundo de los aspectos. Nosotros tenemos una línea muy clara de ir reduciendo las listas de espera. El trabajo que se hace de posibilitar las jornadas por la tarde y otro tipo de esfuerzo añadido de los profesionales siempre ha tenido dos características, que es voluntario y retribuido. Voluntario en la medida en que a ningún profesional se le obliga a realizar esta jornada añadida y retribuido en la medida en que hay una serie de retribuciones públicas y conocidas como compensaciones de estas jornadas de tarde. El resultado no es homogéneo en todas las provincias. Hay provincias donde el número de médicos y personal de enfermería y otros profesionales sanitarios que deciden extender su jornada es mayor, en otras es menor. Siempre es voluntario, siempre depende de las circunstancias. Saben ustedes, incluso, que en el caso de las guardias, a partir de media edad, los profesionales sanitarios tienen la posibilidad de simirse de esas guardias. Algunos ejercen ese derecho de forma voluntaria, otros no lo ejercen. Pero yo creo que el balance que hacemos es positivo. ¿En qué medida? En que respetando siempre la voluntariedad, el deseo de los profesionales y siempre atribuyendo las mismas, si hay personas que desean hacerlo voluntariamente, pues bienvenido sea, porque de no haberlo hecho, pues no hubieran podido trabajar seguramente esas tardes, ese esfuerzo adicional y no hubieran podido contribuir a esa reducción de las listas de espera. Si hubiera sido obligatorio, llegaríamos a más gente y haríamos un esfuerzo mayor, pero no estaríamos respetando la voluntariedad de muchas personas, que es cierto que quizá ya no pueden hacer un esfuerzo adicional al servicio de la sanidad pública. Agradecemos muchísimo a las personas que dan el paso de hacer ese trabajo que es voluntario y también respetamos a aquellos que no desean hacerlo. Es verdad que hemos llegado a un momento, como ustedes saben, donde prácticamente ya carecemos de bolsas de empleo en el ámbito sanitario, al menos en muchas especialidades es así. Y, por tanto, cuando se llega a estas circunstancias y a algunas zonas concretas, la situación es más acuciante que en otras incluso, pues el reto ya no es solo contratar gente de esas bolsas que ya no tenemos. El reto pasa a ser el que las personas que ya están trabajando puedan hacer un esfuerzo adicional y nosotros lo agradecemos. El dato y es público de las cantidades que corresponden a cada uno y yo creo que, además, periódicamente desde las delegaciones territoriales hacen información de cuántos son los profesionales que deciden voluntariamente acceder a este esfuerzo que se les ofrece y que se les solicita. ¿Tienen una estimación de más o menos cuántos profesionales pueden apuntarse a esta bolsa de empleo? Pues lo sabemos, pero yo ahora no tengo el dato. Se lo podemos dar. Yo creo que en alguna ocasión sí lo hemos ofrecido, ¿no? Sí. Lo vamos a preguntar y podemos saber no solamente la estimación, sino incluso dato real quizá de cuántos han apuntado en otras ocasiones, porque yo creo que esto comenzó el año pasado, si no recuerdo mal esta idea de dar ese complemento durante estas jornadas. Es verdad que será una circunstancia que cuesta explicar, y a ver si yo soy capaz. Estamos en máximos casi de actividad sanitaria en algunas materias y, sin embargo, como la demanda existencial es tan grande, no somos capaces, a pesar de que estamos en máximos en algunas actividades, de llegar a cubrir esas necesidades. Y esto lo que nos exige es reforzar los mecanismos e instrumentos que tenemos. Cuando ustedes conocen los datos de personas que todavía esperan ser atendidas o el tiempo de lista de espera, no estamos dando siempre, y a lo mejor podría ser un buen dato que diéramos, el número de actividades que se realizan, que son muchísimas. El número de intervenciones quirúrgicas, el número de consultas externas, el número de pruebas diagnósticas, el número de personas que son atendidas por el médico de atención primaria o por el especialista en una consulta. Son todos los días miles de personas, que son cifras extremadamente positivas y altísimas. Lo que pasa es que es verdad que la demanda, especialmente desde la pandemia, y por muchos motivos ha crecido de una forma muy relevante. Y, además, en la medida en que, después de la pandemia, se ha vuelto a recuperar los datos de actividad ordinaria, pues tenemos el reto de poder abordar esta realidad. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Al parecer, el presidente de la Junta no va a comparecer en las Cortes para el tema de la sequía y se ha comunicado que la Junta estaría dispuesta a complementar las ayudas del Gobierno. No sé en qué línea siguen esas ayudas para la sequía y, en todo caso, a que obedece la no comparecencia. Luego, me gustaría también preguntarle, en relación con los sindicatos, si tiene la Junta en mente recuperar en algún momento los programas que se han suprimido, pues para Igualdad, Revisión de Empresas y estas cosas, que han llevado a los dos sindicatos a presentarse en dos expedientes de regulación de empleo. Gracias. Bueno, el presidente comparece en la medida en que se acuerda por parte de la Mesa de las Cortes su comparecencia y, como tal, es una separación de poderes y en la medida en que se nos reclama, ahí estamos siempre. ¿Cuál es nuestra posición respecto de la sequía? Hemos pedido la convocatoria de esta Mesa de la sequía y nuestra posición es la que hemos manifestado siempre. Nuestra voluntad de colaborar y coordinarnos con el resto de Administraciones y encajar este asunto en colaboración con las organizaciones de productores agrarios. No se trata de que la Administración vaya por su cuenta, tomando medidas aisladas, sino también conocer qué medidas hay en el ámbito de la Unión Europea, en el contexto nacional y en qué circunstancias podría entrar la Junta de Castilla y León en aquellos lagunas, en aquellos espacios donde el resto de las Administraciones no puedan haber entrado. Saben ustedes que inicialmente en la Mesa de la sequía se decidió algunas solicitudes a la Unión Europea de flexibilidad de algunas actuaciones para justificar los fondos de la PAC, que no sea necesario a lo mejor realizar algunas actividades que en este momento son especialmente complejas, dadas las circunstancias de la sequía. Vamos a ver en qué medida esta flexibilidad por parte de Europa se produce y, si esto se produce, lógicamente nos abre un campo positivo. En qué medida también a nivel nacional hay medidas en ese sentido y cómo nosotros podríamos entrar a llegar a complementar las que nos pueda corresponder. Nosotros vamos a estar siempre con la mano tendida, colaborando con el resto de Administraciones, escuchando muy bien las peticiones que nos hagan las organizaciones de productores agrarios y aportando los recursos y cantidades económicas que sean precisas en este contexto, pero siempre de una forma coordinada. Y coordinada no significa ir cada uno por su lado, sino coordinado significa también ver en el ámbito europeo y nacional qué se va desarrollando y cuál es el espacio en donde podremos entrar a las distintas comunidades autónomas. Los programas que usted me señala, muchos de estos programas se mantienen, incluso se han reforzado con más recursos. En concreto lo que tiene que ver con la formación ocupacional de personas desempleadas en Castilla y León, pues hay más recursos que los que ha habido en otras ocasiones. Lo que pasa es que se ha ido por el procedimiento de concurrencia competitiva. Yo estoy seguro que algunas de estas organizaciones del diálogo social en el ámbito de la concurrencia competitiva que tienen en abierto su espacio van a poder participar, van a presentar proyectos muy interesantes y van a poder ser beneficiarios de algunas de esas ayudas en concurrencia con otras entidades que puedan presentarse. Y por tanto, a nosotros lo que nos tiene que imperar es el apoyar siempre a las personas que están desempleadas con más dificultades, a las personas trabajadoras que tienen que reforzar su formación y cualificación para el empleo. Hemos hecho un esfuerzo por dotar de estos recursos y estamos convencidos que estas entidades disponen de medios y calidad suficiente para poder llevar a cabo algunas actuaciones que podrán presentarse y, si se presentan, seguro que presentan a su vez proyectos muy interesantes y, en concurrencia competitiva, podrán obtener algunas ayudas relevantes en el ámbito de estas actividades. Buenos días, portavoz. Ayer el candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Valladolid, Jesús Julio Carnero, también consejero de la Junta, ha exigido al Gobierno central y a la propia Junta de Castilla y León que asuma el soterramiento como obra pública, y en concreto para el Gobierno autonómico con una financiación del 25%. ¿Cómo se valora esta propuesta y si se ve viable desde el Gobierno? Gracias. Bueno, nosotros no valoramos las propuestas que hagan los partidos políticos ni los candidatos a unas elecciones. La Junta de Castilla y León no está en proceso electoral. Yo sí le puedo decir, si usted me pregunta, cuál es la posición de la Junta sobre el tema del soterramiento en Valladolid que la hemos tenido siempre. Creemos que el soterramiento es la fórmula más deseable para Valladolid, la que pide una gran mayoría de los ciudadanos y así lo hemos defendido y manifestado siempre. Pero también hemos dicho que aquí hay tres Administraciones que colaboran en este proyecto de dar una solución al paso del ferrocarril por la ciudad y que las otras dos Administraciones quizá tengan algo más de competencias que las que tengamos nosotros. El Ayuntamiento que tiene competencias en materia urbanística y el Gobierno de España que tiene competencias en todo lo que es el tema de la infraestructura del ferrocarril y la infraestructura ferroviaria, que no es competencia de la Junta de Castilla y León. Nosotros sí que, por algunas cuestiones, entramos allí y sí que realizamos aportaciones económicas. Nosotros estamos a disposición, lógicamente, de lo que el resto de Administraciones soliciten y lo que pueda solicitar el Ayuntamiento de Valladolid. Y, por tanto, sea quien sea quien esté al frente del Ayuntamiento y sea quien sea que tenga esa responsabilidad y se la otorguen los ciudadanos, será el que tenga que determinar cuál es ese modelo de ciudad, cuál es el impulso. Y nosotros estaremos siempre escuchando esa posición del Ayuntamiento y apoyando. Nosotros siempre vamos a hacer lo que sea lo mejor para las personas de Castilla y León. Y, por tanto, los ayuntamientos tienen la decisión de impulsar ese modelo de ciudad. En la medida en que el Ayuntamiento determina una posición, pues nosotros lo que hacemos es colaborar con el resto de instituciones, porque nuestro papel aquí, digamos, es menos en el ámbito competencial que el que pueda corresponder a otras instituciones. Y, por tanto, ante su pregunta, que puede ser doble, ¿no? ¿Colaboraremos con el Ayuntamiento de Valladolid en las inversiones precisas? Nosotros siempre colaboramos con todos los ayuntamientos y lo haremos también con el Ayuntamiento de Valladolid, como lo hacemos en el momento presente. Y, en segundo lugar, ¿quién tiene que decidir el modelo de ciudad y el modelo urbanístico? Las competencias urbanísticas básicamente son del ámbito competencial de los ayuntamientos, como usted conoce. Sí, hola. Hoy se publican las directrices de control tributario y quería saber, ahí aparece específicamente la deslocalización como uno de los retos fiscal. Y quería saber si tienen datos de este tema, de qué se está haciendo en Castilla y León. Bueno, lógicamente, hay una normativa nacional muy clara de dónde se tributa, que es donde se pagan, perdón, donde se tiene residencia 183 días al año. Y, en ese sentido, pues, en esa comunidad autónoma es en la que hay que tributar. En la mayoría de los casos ocurre así. Y, en todo caso, es verdad que la agencia tributaria vigila especialmente por si hubiera algún contribuyente que incumple las normas fiscales. Y, por tanto, para garantizar ese cumplimiento de las normas fiscales y perseguir el fraude fiscal es por lo que se tiene en cuenta esta consideración. Nosotros trabajamos en esa dirección. Sabe usted que los datos fiscales son públicos los que determina la agencia tributaria y, por tanto, yo no estoy en condiciones de darles casos concretos. Pero sí que son muy pocos los que, al final, acaban en sanción como consecuencia del incumplimiento de la norma tributaria por el cambio de residencia tributaria sin corresponderse con su residencia a efectos legales. Pero sí que es verdad que la agencia tributaria tiene mecanismos suficientes para ver cuánto se produce, ¿no? Que tiene que ver con el número de días de residencia, pero también se vigilan algunos consumos de suministros que atestigan el cumplimiento de estas normativas fiscales que afectan a Castilla y León y que afectan a otras comunidades autónomas. Además, no podemos olvidar que nosotros somos limítrofes con algunas comunidades autónomas que tienen regímenes especiales en materia tributaria y que, por tanto, es normal que la agencia tributaria, pues dentro de sus planes de inspecciones, tenga en cuenta el control de fraude en lugar de residencia como un elemento también a vigilancia. En este tema quería preguntarle sobre el impuesto a patrimonio. El establecimiento de un impuesto por parte del Gobierno, aparte del que teníamos aquí, ha frenado la salida de grandes fortunas de Castilla y León, si se estaba produciendo. Bueno, todavía no se ha aplicado en su integridad y tampoco creo que este fuera un elemento determinante. Ya sabe usted que nosotros tenemos algunos de los niveles más bajos de impuestos de toda España y no es la diferencia tributaria quizá lo que mueva a este cambio. Sí que nosotros hemos incidido siempre en la idea de que la gente tributaria tenga igualdad de medios en todas las comunidades autónomas y persiga el fraude fiscal con la misma intensidad en todos los territorios. La nuestra es una comunidad autónoma que tiene un número de pymes más importantes que otras comunidades autónomas y, por tanto, quizá en este ámbito incluso las plazas de la gesta tributaria están más cubiertas que en otras comunidades autónomas. No creo que sea este el tema. Ya sabe usted que incluso estos días hemos tenido un debate en torno al hecho de que en Castilla y León tenemos el segundo tipo de gravamen más bajo por IRPF, que tenemos deducciones fiscales a lo que se hace la campaña del IRPF por importe de 120 millones de euros, que hemos eliminado ya el impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León y que, a pesar de eso, pues hemos incrementado en términos homogéneos la recaudación, básicamente por el incremento en la recaudación de otras figuras tributarias. Entonces, alguno de sus compañeros me preguntaba si nosotros íbamos a revertir alguna de estas decisiones de bajada de impuestos. La respuesta fue que no. Nosotros creemos que hemos hecho bien eliminando el impuesto de sucesiones y donaciones, creemos que hemos hecho bien creando incentivos fiscales en el IRPF por valor de 120 millones de euros. Nuestra idea es poderlos mantener. Sí, sobre la pregunta que creo que ha hecho la compañera del tema de comisiones obreras, el IRPF este. No sé si nos puede decir cómo valora la Junta que los sindicatos estén presentando ahora IRPF, si hay posibilidad de recuperar esos programas que dicen ellos que deben recuperarse, etcétera. En primer lugar, es del respeto. Nosotros respetamos claramente las decisiones que en el ámbito interno pueda tomar cualquier institución y también los órganos del diálogo social. Nosotros reafirmamos nuestro compromiso a seguir abordando acuerdos en el ámbito del diálogo social y reconocemos también la representación que les corresponde a unos para defender a los intereses de los trabajadores, otras organizaciones para defender los intereses de los empresarios. Siempre nos vamos a encontrar al lado, a la Junta de Castilla y León, para defender los intereses de los trabajadores, los intereses de los empresarios. Y por lo que corresponde a recuperar estas líneas que usted comenta, estas líneas en muchas medidas, como les he dicho anteriormente, incluso se han reforzado con más importe que en ocasiones anteriores ocurre que en algún momento son líneas en concurrencia competitiva y, por tanto, veremos a ver qué instituciones, qué órganos, qué entidades se pueden presentar. Y yo estoy absolutamente convencido que también las del diálogo social se podrán presentar y presentarán buenos proyectos y tendrán ayudas a este respecto si presentan, como seguro que lo harán, buenos programas en relación con los mismos. ¿Qué opinión le merece este cambio de modelo cuando usted ha sido consejero con un gobierno del PP que ha mantenido este modelo y lo ha puesto en marcha, eliminación de programas que estaban acordados dentro del diálogo social? No sé qué opinión le merece como consejero que ha defendido… Bueno, siempre hay que mejorar y, por tanto, esta idea de que no podemos cambiar porque siempre se han hecho las cosas de una forma, siempre se puede mejorar y también siempre se puede estar atento a cuál es el sentimiento de la voluntad del conjunto de los ciudadanos y el esfuerzo por procurar, entre todos, ser más eficientes. Yo estoy convencido de que los agentes del diálogo social van a presentar buenos proyectos a los programas que se van a convocar. Como les he dicho, estos programas incluso van a contar con más dotación económica en algunas medidas que en el pasado y estoy absolutamente seguro que en el interés general, al final incluso los propios agentes del diálogo social, pues tienen este cauce de poder participar, de poder colaborar en lo que son sus intereses, que son los intereses de los trabajadores y de los empresarios y ahí siempre se van a tener al lado. El mejorar siempre es un objetivo y el reflexionar sobre si hay cosas que podemos orientar de una forma distinta y otras se pueden seguir manteniendo igual que hasta el momento presente, esa es una realidad que se tiene que hacer por responsables políticos siempre. En ese mismo tema, portavoz, directamente ayer Comisiones Obreras señalaba a la Junta de esta decisión. No sé si consideran esa responsabilidad por parte de la Junta. Y luego en otro tema, corríjame si me confundo, en el índice vienen 8,8 millones para la conservación de patrimonio natural, que no sé si ha mencionado o se me ha pasado por alto. Gracias. Yo ya le he dicho que respetamos completamente la decisión que pueda tomar cualquier organización interna en la gestión de sus recursos, de los recursos humanos. Es su personal y tienen que tener capacidad para decidir cómo los organizan, cómo los utilizan y nosotros lo respetamos. Eso no quita en modo alguno para que continuemos con manos tendidas para llegar a nuevos acuerdos, para impulsar nuevos programas e iniciativas y alcanzar nuevos elementos que sean positivos para el conjunto de los trabajadores y de las empresas en los próximos tiempos. Y los 8,8 millones es el conjunto de la suma, es una cifra acumulada, efectivamente, de todas las actuaciones que yo creo que ha traído a este Consejo de Gobierno la Consejería de Medio Ambiente. Si usted suma los 2,6 millones de euros de las nuevas cuadrillas nocturnas de incendios, los 2 millones de euros de ordenación del territorio en el caso de Soria, 1,5 millones de euros del desarrollo rural con fondos FIADER, 1,2 millones de euros de protección del oso y el uruguayo, los 900.000 euros del abastecimiento de agua y los 625.000 del tratamiento de plagas forestales, creo que suma los 8,8 millones. Vamos, como siempre, a abrir en este punto un turno de preguntas con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy lo iniciamos en Soria con Pedro Lafuente de Soria Noticias. Cuando quieras, Pedro, adelante. Buenos días. Hola, buenos días, portavoz. En primer lugar, quería preguntarle sobre los 2 millones que destina la Junta para el plan Soria Conecta y Saludable. ¿Con qué tipo de acciones se trata de asentar la población en la provincia? Y, por otro lado, dado que estamos en abril y acaban de liberar esos 2 millones correspondientes más los dos de la diputación, ¿podría indicarnos cuándo está previsto que se reúna la comisión de seguimiento y si tiene cifras reales de la inversión, ejecución del año 2022? Gracias. Pues, en este momento las cifras reales no las tengo, pero se las podemos aportar. Efectivamente, son 2 millones, como usted dice, 4 millones contando con los fondos que añadirá a la diputación provincial, como son 7 años, son 28 millones de euros. En otras ocasiones, porque este programa no nace en el año 23, sino ya tuvo el año anterior, pues recordarán ustedes que se planteó por parte de la diputación provincial un cheque, también nacimiento, parecido al que tenemos en Castilla y León, en ese caso reforzado, algunas ayudas de conciliación y a la natalidad, algunas ayudas a los ayuntamientos para poner en marcha determinadas medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. En fin, con una aportación global de 4 millones de euros. También se puso en marcha un programa de atracción de empresas específico para el caso de Soria, que está funcionando y que se está gestionando con la organización empresarial soriana. En total estamos hablando de esta cifra. No sé cuándo se convocará la comisión de seguimiento, porque yo le informo de este dato, pero en el caso del impulso es la diputación provincial que gestionará los recursos. Y por parte de la Junta de Castilla y León participará la consejería, que es competente en materia de ordenación del territorio, que en este caso es la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, como su nombre indica, que es la que es competente también en materia de lucha contra la explotación y el reto demográfico. En Zamora tenemos, como ya es habitual, a Carlos Gil, de La Opinión. Cuando quieras, Carlos. Carlos Gil. Hola, buenos días, señor Carriedo. Yo le quería preguntar algunos datos, no sé si me podrá dar todos, alguno o ninguno. El tema este de las cuadrillas nocturnas, cuántas hay en Zamora, lo que le preguntó un compañero de la gente que se apunta al trabajo voluntario de tardes sanitario, si lo pudiera hacerse con el dato por provincias, pues se lo agradecería también. Y otro dato regional, que no sé si lo tendrá, de cuánta gente, cuántos miles se han apuntado al proceso este de fidelización que convocó la Consejería de Sanidad. Luego como pregunta serías, ¿qué opina de la propuesta de conectar el AVE de Portugal también por Braganza y Zamora? No sé si es tan tanto la Junta de Castilla y León de estas intenciones del gobierno portugués. Y solo una precisión, salieron las tasas, ayer creo que fue publicada las tasas de la Junta. Se mantienen las exenciones, supongo, porque no aparece nada en lo que es la relación de precios, pero supongo que se mantendrán todo esto de la caza y la pesca y demás. Gracias. Sí, no sé si estaré en condiciones de ofrecerles con detalle. Sí que sé que está en todas las provincias. En el caso de Zamora, la información que yo tengo es que una de estas cuadrillas de refuerzo contratadas de las ocho de hoy estará en Viniera, en Zamora. Pero no le sé decir si las ocho restantes que ya existían, hasta total de 16, incluye alguna otra más de Zamora. Y tampoco sé decirle si esta de Viniera forma parte de las tres, que es contrato como consecuencia de haberse acabado la anterior o nueva cuadrilla respecto de las existentes. Viniera en Zamora, tendrá una cuadrilla, eso sí que es seguro, y si tienen alguna más en algún sitio se lo aportaremos. Igual forma le daremos los datos que corresponden a Zamora de tardes. Creo recordar de memoria que no era de las provincias donde mayor número de profesionales sanitarios decidieron extender su jornada, pero le ofreceremos el dato con detalle. Me hablaba de la VEA Portugal. Por supuesto que nosotros apoyamos cualquier inversión que se pueda hacer por parte del Gobierno de Portugal y que pueda beneficiar a Castilla y León. Y en este caso, sí, encima, exige una inversión en nuestra comunidad, tomando parte del Gobierno de España. Sí que es verdad que nosotros venimos reclamando agilidad en las infraestructuras que están ya comprometidas. Pero si se compromete en alguna nueva nos parece estupendo y nosotros, por supuesto, que lo apoyamos y lo incluimos en nuestro listado. Y va a encontrar siempre el Gobierno de Portugal un firme aliado en la Junta de Castilla y León para demandar este tipo de inversiones y este tipo de actuaciones, sin olvidarnos de que quizá las más relevantes y urgentes son las que tendrían que estar en vigor y que llevan muchos años de retraso y que están en la mente de todos ustedes. Y, efectivamente, en el caso de tasas les confirmo que las exenciones siguen en vigor. Preguntada específicamente por la licencia de tasa y pesca, sigue eliminada. Las licencias de otro tipo de actividades o tasas que se pagaban, saben ustedes que este año, aparte de caja y pesca, se han eliminado algunas otras. Hemos dado una moratoria adicional para algunas en el caso del transporte y en el caso de la ganadería y hemos eliminado algunas tasas correspondientes al ámbito del empleo o al ámbito de actividades turísticas con fines económicos, tasas que se han eliminado. Y en el resto de las tasas han congelado las tasas. A pesar del aumento de la inflación, el volumen de la tasa se ha congelado un año más y, por tanto, en términos de valor de compra, pues el valor de la tasa se ha reducido en términos reales. Específicamente en el caso de caja y pesca que usted pregunta, no solamente está eliminado, sino que además ha entrado en vigor recientemente el hecho de que la licencia se puede obtener por cinco años. Esta es una novedad que no estaba en la normativa anterior, donde ustedes recordarán que era anual. ¿Por qué? Pues porque como la persona tiene que pagar la licencia, la sacaba todos los años porque no íbamos a cobrarle cinco años de golpe sin saber si iba a querer estar cinco años pagando la licencia. Ahora que la tasa es gratuita, lo que estamos permitiendo es que la licencia se otorga por cinco años y, por tanto, facilita mucho el trabajo de la Administración, facilita el trabajo del administrado, que no tiene que renovar la licencia de pesca o de caza cada uno de los años. A su vez, reduce el coste porque tener la licencia no solamente es pagar la tasa, sino también hacerse unas pruebas diagnósticas y una serie de controles médicos y una serie de trámites que también tienen un coste económico y, por tanto, yo creo que es un beneficio general que está siendo positivo. Y sí, le confirmo que las exenciones siguen en vigor, las eliminadas siguen en vigor, se han incrementado para este año 2023 el número de tasas eliminadas y, además, hemos congelado las que siguen todavía vigentes. Cerramos este turno de preguntas con una tercera intervención, ya la última de la opinión de Zamora y León. Allí tenemos a César Fernández. César, buenos días. Hola, buenos días. Yo tenía dos preguntas y antes una cuestión previa. Sería la cuestión previa la de si tenemos también el dato provincializado de las cuadrillas de incendios, en este caso para la provincia de León. En cuanto a las preguntas, es una precisión que es por qué no está en el portal de huella normativa el trámite de ese decreto sobre producción y gestión sostenible de residuos de construcción y demolición y luego una cuestión de la provincia de León ante el caso desatado detectado de triquinosis en los últimos días. Se anunciaba investigaciones al respecto por parte de la Junta. No sé si tenemos algún resultado de cuál puede ser el origen del foco, si ya se ha determinado, si hay algún avance en este sentido. Gracias. La segunda es la que me he perdido. Lo de las cuadrillas y la triquinosis y la del medio, ¿verdad? Sí, que por qué no está en el portal de huella normativa el trámite del decreto sobre producción y gestión sostenible de residuos de la construcción y demolición. Pues, cuadrillas, igual que le contesté a su compañero en las mismas condiciones, León está previsto en las ocho, que hoy hemos acordado, en Saechores, en León. Pero no tengo el dato de si forma parte de las tres que da continuidad a la existencia con un nuevo contrato, de las cinco nuevas y tampoco sé si de las ocho preexistentes alguna está en León. Con lo cual, le ofreceremos el dato más completo, pero quédese con la idea de que habrá una cuadrilla nocturna en Saechores, en León. Lo del decreto, pues, no le sé informar de la tramitación precisa, al no haberla llevado. Supongo que ha seguido todo el procedimiento y se habrá consultado con el sector. Lo que es muy importante respecto de este decreto es que es un paso adelante. Somos la segunda comunidad autónoma que lo tiene, pero también en eliminar estos residuos que no saben muy bien qué hacer con ellos y va a tener una segunda vida, una segunda utilidad a través de nuevas construcciones, como les he señalado anteriormente, fundamentalmente en el caso de la obra pública, de la triquinosis los datos que ustedes ya han publicado. Hubo 16 afectados. No todos son de esta comunidad autónoma. También tenemos que recabar los datos de personas que están en otras comunidades autónomas. La mayoría de ellos, afortunadamente, tienen un carácter leve. Las personas que han requerido algún tipo de ingresos creo que han sido muy pocas y desde el propio centro sanitario se está dando una información más precisa. A día de hoy todavía no se tiene constancia concreta de cuál ha sido la causa. Lógicamente, el origen todo hace presumir que estamos hablando del animal silvestre que fue objeto de ingesta, pero le podremos dar una información más detallada una vez que los servicios de salud pública acaben su investigación. ¿Alguna pregunta más? Una pequeña matización, consejero, sobre el tema de las cuadrillas nocturnas. Veo en el documento que ya están contratadas desde el mes de abril. Aunque estén previstas para la época de peligro alto, ¿se han puesto ya en funcionamiento? ¿Se han requerido ya sus servicios o todavía no? Pues, efectivamente, el contrato se produjo en el 31 de marzo. Lo que hace ahora es darse cuenta de este contrato. Es verdad que luego las empresas contratistas pues llevan un tiempo también en disponer de los medios, de contratar a las personas y por eso se da ese plazo y en la medida en que por parte de los servicios técnicos se demanden de las mismas pues estarán disponibles. No les sé decir a fecha de hoy cuántas de ellas están ya operativas, pero sí le puedo decir que al conjunto del ejercicio pues el aumento es prácticamente el 50% adicional respecto al año anterior. Bien, pues aquí terminamos. Gracias. Gracias a todos ustedes.